Oscar Barrera y Adolfo Paulón en el lanzamiento de la Semana de los Abuelos de la Asociación Empresaria Rosario. El 26 de julio, en otras latitudes, se celebra el Día de los Abuelos. Acá en nuestra ciudad ha pasado totalmente desapercibido. Vale decir, no somos los inventores de esta fecha, pero la quisimos traer acá porque creemos que es un vacío dentro de la sociedad que hay que cubrir. Y lo festejamos el Día del Padre, el Día de la Madre y las raíces propiamente de esa familia empiezan allí con los abuelos, los bisabuelos. Y creíamos que era una necesidad, logramos una integración entre la parte privada, la parte oficial y la parte de nuestras inquietudes, un grupo de ciudadanos que nos hemos sentido motivados y traer esta propuesta. en torno a la catedral y al monumento, y este año se va expandiendo. Acá, en la sede de esta organización, como es la Asociación Empresaria Rosario, tuvo el eco correspondiente. Las autoridades municipales han apoyado muchísimo estas iniciativas. Bueno, entonces, sintéticamente, la actividad va a consistir en que durante la semana vamos a tener un concurso literario dirigido a los abuelos sobre relatos de su vida anidótica. Luego, también un concurso fotográfico con la participación de la Peña Fotográfica. Y el día central, es el día 26 de julio, con una ceremonia dentro de la catedral presidida por el arzobispo. Luego, vamos a tener en el monumento los abuelos reservistas que van a jurar la bandera reafirmando ese compromiso que contrayeron hace tiempo y a lo lejos. Y, bueno, allí vamos a tener un ambiente un poco matizado con los antiguos. Por ejemplo, un aeróstato para ponerle el marco. Y creo que con esto habremos estimulado un poco al respeto hacia las personas mayores. Yo quería completar un poquito el programa, porque es bastante amplio este año, con la participación del Consejo Municipal, que declaró de interés la actividad. Y hacemos la visita a los geriátricos durante toda la semana, menos el 26, obviamente, para poner en conocimiento las colectividades de las actividades de este foro de abuelos. Y para terminar, quería decirles que el concurso, que se llama Contanos tu historia o Contame tu historia, necesitamos que se difunda para que se sume gente a hacer eso. Finalmente, ¿qué importancia tiene trabajar con la asociación empresaria? ¿No es justamente lanzarla en esta casa tan importante para el conjunto de los rosarinos? Bueno, es una caja de resonancia. Sabemos que, de alguna manera, una manifestación, digamos, concreta, es probablemente llevarle a los abuelos algún pequeño presente, de acuerdo cada uno a sus posibilidades económicas. Pero la parte material también tiene que intervenir. Intervendrá mucho la parte afectiva. Y por eso hemos recurrido a que la asociación empresaria le puede dar la trascendencia a la fecha para que se movilice un poco también toda la actividad económica. Muchas gracias.